Ese abrazo era mío, era, era Siempre fui el bandido, que solo podía robar Besos y canciones escalando algún balcón Objetos innecesarios y ningún valor Y por eso estoy solo Eso que dejé perdido, era igual Siempre fui un desabrido, fui humidente pero sin poder ver Perdido entre piernas en algún burdel Y por eso soy mi todo A base de lodo acuoso, brillante como el oro Pero no valiendo lo mismo A base de lodo acuoso, brillante como el oro Pero no valiendo lo mismo Soy solo un sismo, solo un sismo dentro de un simio Renuncí yo Renuncí yo Renuncí, renuncí, renuncí Como un ciervo en cacería me siento acorralado Como un pez fuera del lago me estoy sintiendo ahogado De tantas batallas mi ángel ya está desplumado Tengo una mente muy rápida y un corazón oxidado Me dijeron sos humano, vete acostumbrando Acá no se pelea, una vez se pelea a diario Y si no tiene dos huevos hazte a un lado Y deja que otro ocupe el lugar que estás ocupando Soy solo un sismo, solo un sismo dentro de un simio Soy solo un sismo, solo un sismo dentro de un simio En un sillo En un sillo Como si fuese fácil Me he vuelto ágil Para esquivar al sol En el desierto que es Mi corazón Cambio insolación Por desolación Soledad sin desamor Vientre sin hijo Sueños lucidos Placeres fingidos De sol a sol Ve Sol a sol Ve Sol a sol Sol a sol 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 a sol Ese abrazo Era mío Era, era Siempre Siempre fui el bandido Que solo Podía robar Besos Besos y canciones Escalando Algún Val Objetos Objetos Inecesarios